De esta manera, el señor jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de la provincia de Córdoba recibe en sus manos, de parte del señor fiscal general, con el saludo del señor gobernador y de las autoridades que los acompañan, su decreto de designación por el cual se le da posesión en su cargo. ¿Cómo se piensa planificar, no le estoy pidiendo detalles, sino con 220 hombres cubrir toda la provincia? Por ahora la idea es distribuir la mitad de la fuerza en Córdoba Capital y el resto en las distintas circunscripciones. Vamos a hacer un diagnóstico de si ese personal nos alcanza y en caso necesario se van a ir incorporando nueva gente. Cuando se habla de narcomenudeo, doctor, ¿se habla de cantidades determinadas las cuales ustedes, entre comillas, van a tener que investigar y buscar? Exactamente. Nosotros votamos al narcomenudeo dentro de lo que es la venta para consumo dentro de la población de la provincia de Córdoba y ahí es donde vamos a apuntar nuestro esfuerzo con los fiscales de instrucción competentes. Yo le decía al fiscal general recién si en algún momento ustedes pueden detectar o seguir lo que preocupa mucho en el interior, que son las pistas clandestinas. Sin duda que se va a realizar el trabajo pendiente a ubicarlas y a trabajar sobre eso. ¿Esto en este caso no sería narcomenudeo o sí? Sí, dependerá de lo que veamos. En principio sería de competencia federal y le trabajaremos con los fiscales federales. El legislador García Elorrio decía recién muy claramente que es alguien que ha investigado el narcotráfico aquí en la ciudad, por ejemplo, que se sabe, todos los cordobeses sabemos, dijo él, los nombres de quienes se manejan con la droga acá en Córdoba. ¿Usted va a tener charlas con legisladores, por ejemplo, con él? Vamos a tener charlas con todos los referentes y todas las instituciones y organizaciones sociales que puedan aportar datos sobre esto, independientemente de que están previstos los medios para que se incorpore esa información de manera anónima o personal con aquellos que quieran dar a conocer su identidad. ¿Cuándo y de qué manera se va a dar a conocer este hecho importante de la denuncia telefónica anónima a través del 0800? El doctor Alejandro Moyano lo anunció recién, el día 15 de mayo empieza a operar el 0800, se le va a dar difusión para que toda la ciudadanía esté al tanto y pueda comunicarse. Ya el personal específico que va a manejar ese 0800 ha sido capacitado y se sigue capacitando para que tenga fácil acceso a la información y nos llegue a nosotros. Con todo respeto, doctor, la policía anterior antinarcotráfico de la provincia fue llevada puesta, dichos del propio legislador García Elorrio, por el narcotráfico en cuanto a cooptarlos. ¿Qué es lo que le garantiza a la ciudadanía que estos no van a pasar por la misma cuestión? Se ha hecho un esfuerzo y un proceso de selección muy exhaustivo y se va a hacer un seguimiento individual de todo el personal, que esa es la función más importante que tenemos para evitar cualquier tipo de problema. Están a prueba todos los efectivos de la Fuerza Policía Antinarcotráfico, me incluyo, por un lapso de tiempo bastante importante en el cual vamos a ser todos evaluados y con un seguimiento en cuanto a los movimientos también nuestros de patrimonio y demás.